La Alcaldía de Pasto avanza con la implementación de estrategias de seguridad vial. En las últimas horas se publicó el decreto de restricción a la movilidad de motocicletas con parrillero. En el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Tránsito, llevó a cabo un espacio de capacitación y actuación de planes de movilidad escolar y planes estratégicos de seguridad vial. El propósito de esta Semana de la Movilidad es mejorar la seguridad y la movilidad segura de todos los actores viales de nuestro municipio. Iniciamos en esta semana con un importante gremio como son los profesores, todo el gremio educativo del municipio de Pasto, quienes pues en últimas son los que desde ahí nace la educación en seguridad vial y toda la prevención. Entonces ellos están muy comprometidos con la implementación de los planes escolares de movilidad. La Administración Municipal en las últimas horas dio a conocer que continúa de igual manera lo que se conoce como el anillo vial que restringe el tránsito de motocicletas con cualquier tipo de acompañante de lunes a viernes desde las 7.30 de la mañana hasta las 7 de la noche en la zona central de la ciudad, delimitado entre la carrera 19 con calle 12 en la avenida Boyacá, por esta hasta tomar la carrera 23, continuando hasta la calle 14 hasta Bomboná, por esta misma continúa hasta la calle 21, hasta la carrera 19 y toma la avenida Boyacá donde cierra el anillo vial. En general pues tenemos las instituciones más grandes del municipio de Pasto ubicadas sobre una vía que es del orden nacional como es la vía panamericana y tenemos ahí al el Colegio Libertad, al INEM que es uno de los más grandes, tenemos al Liceo de la Universidad, el Colegio de la Policía, ahí cerca también está el Ixin y la Normal, entonces tenemos una problemática de movilidad complicadísima en ese sector, pues ustedes que a las horas pico, creo que la mayoría de gente que vive por ahí ya se ha dado cuenta que las horas pico pues se están movilizando alrededor de 12 mil personas, tanto los estudiantes que ingresan a las instituciones educativas como otras personas que van de paso o van a sus trabajos y la mayor problemática la tenemos al mediodía cuando se juntan las dos jornadas, jornada que sale y que entra que estaríamos hablando casi de 18 mil personas movilizándose en ese sector y por eso tenemos una problemática y con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Tránsito se priorizó estas instituciones para formular los planes estratégicos de seguridad vial asesorados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Tránsito Municipal. En el marco de la Semana de la Seguridad Vial se ha expresado que la Agencia Nacional de Seguridad prioriza capacitación en las instituciones educativas ubicadas sobre la vía panamericana, teniendo en cuenta la compleja situación de movilidad que se presenta en esta zona donde a diario transitan alrededor de 18 mil personas para la formulación e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Es importante la invitación que nos hacen a las empresas, esto ayuda mucho dentro del proceso de la prevención de accidentalidad y creo que nos están proporcionando las herramientas como para actualizar nuestros planes de seguridad vial que es importante dentro de este proceso. Los docentes han resaltado la pertinencia de este espacio y señalan que salvaguardar la vida de los estudiantes y padres de familia debe ser un tema prioritario en todas las instituciones del municipio.